Siempre hago mal cuando quiero hacer bien Y me regañan Y si cuento la verdad anda ya no me creen Dicen porque me engañan Se avergüenzan los demás yo a beber y a cantar Cuando me den la gana Y si saco hacia afuera mi forma de ser se me escapa y no quiere volver Por volver volverá, volverá cuando quiera Por acelerar, por avanzar un poco más Seguir corriendo para no ir con tanta prisa Quiero terminar lo que no acabo de empezar Ni lo que estuve a punto de hacer algún día ¡Tonino! ¡Cuál es Tonino! ¡Presos y gordas pintan al final! ¡Hostia! Se me ocurre ocultar mi propia identidad No funciona Y si saco hacia afuera mi forma de ser se me escapa y no quiere volver Por volver volverá, volverá cuando quiera Cuando quieres no te sale Y si te sale Y si te sale no te lo esperas Y si esperas no aparece Se presenta cuando te vas Unos van y otros vienen Otros vienen Otros vienen y se van El mundo no se detiene Y tú no vas a parar Por acelerar, por avanzar un poco más Seguir corriendo para no ir con tanta prisa Quiero terminar lo que no acabo de empezar Y lo que estuve a punto de hacer algún día Se me ocurre ocultar mi propia identidad No funciona, y si saco hacia afuera mi forma de ser se me escapa y no quiere volver Por volver volverá, volverá cuando quiera Risto Nino, Risto Nando Nino